Bienvenidos a la lieta del invocador. 30 segundos para los súbditos. Se han generado súbditos. 30 segundos para los 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 súbditos. ¡Suscríbete! 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 ¡Destrucción! ¡Imparable! ¡Rompecaras! ¡Esto te va a doler! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Racha de asesinar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Auna! De leyenda ¡Se acabó! ¡De leyenda! ¡De leyenda! ¡Asesinato doble del equipo azul! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Una torreta del equipo rojo ha sido destruida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj La torreta de la ropa ha sido destruida. Una torreta de la ropa ha sido destruida. La torreta de la ropa ha sido destruida. Sodục huroc! La torreta de la ropa ha sido destruida. La torreta de la ropa ha sido destruida. Una torreta de la ropa ha sido destruida. Lasuk ajuda el zat. ¡Gracias! 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 Asesinato doble del equipo rojo Asesinato triple 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 del equipo rojo El inhibidor del equipo azul ha sido destruido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!